Ciudades y nuestros centros de acopio es ayuda humanitaria y garantizando que pueda llegar a Venezuela de la mano con la comunidad que está preocupada porque lleguen medicamentos, alimentos y otros bienes y enseres. Y también quiero dejar claro que Venezuela está viviendo hoy la peor crisis humanitaria que se haya visto en la historia reciente de Latinoamérica, que una dictadura oprobiosa está inclusive impidiendo que llegue ayuda humanitaria, que es además un crimen de lesa humanidad. Y por lo tanto hago un llamado para que toda la comunidad internacional busque todas las herramientas que estén a disposición para que Venezuela pueda salir de la dictadura e iniciar esta transformación necesaria.